Guaparero, guapaparero, guapaparero De chiquinquira yo vengo de pagar una promesa De chiquinquira yo vengo de pagar una promesa Ahora que estamos solos dame un besito en la oreja Ahora que estamos solos dame un besito en la oreja Anda Dolores, para Funtibarán, toma la llave Para Funtibarán, abre la puerta Para Funtibarán, prende la vela Hay de cuchipe, que hay de cuchipe, que hay de Dolores Que hay de cuchipe, que hay de cuchipe, que hay de Dolores Guaparero, guapaparero, guapaparero Guaparero, guapaparero Mamita si me querés, espérame Monserrate Mamita si me querés, espérame Monserrate Por si tú no lo sabías, mi corazón por tirarte Por si tú no lo sabías, mi corazón por tirarte Anda Dolores, para Funtibarán, toma la llave Para Funtibarán, abre la puerta Para Funtibarán, apaga la vela Hay de cuchipe, que hay de cuchipe, que hay de Dolores Que hay de cuchipe, que hay de cuchipe, que hay de Dolores Suéverebo de vos pepa, por el pererey peronero pepa Suéverebo de vos pepa, por el pererey peronero pepa Suéverebo de vos pepa, por el pererey peronero pepa Suéverebo de vos pepa, por el pererey peronero pepa Parirá, parirá, baile lo pepa Parirá, parirá, bailero pepa Parirá, parirá, bailero pepa Parirá, parirá, bailero pepa Que hay de cuchipe, que hay de cuchipe, que hay de Dolores Que hay de cuchipe, que hay de cuchipe, que hay de Dolores Guaparero, 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 guaparero Guaparero, 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 guaparero Guapara Gracias por ver el video